A lo largo de los años hemos visto muchísimas tendencias muy diferentes en el mundo del interiorismo. Hemos vivido una época donde las casas se decoran de un diseño muy moderno. Pero también hemos visto el estilo muy clásico con óleos, con muebles antiguos, con tapicería de terciopelo. Pero hoy os quiero hablar de un estilo que ha cambiado muchísima nuestra forma de decorar nuestras casas. Y es precisamente el diseño industrial. Porque la revolución industrial en Inglaterra ha generado un cambio tremendo desde este punto. Cuando ya el transporte ha sido mucho más fácil a lo largo de todo Europa y sobre todo la fabricación de productos industriales. Hemos vivido un cambio tremendo a nivel de papel pintado y de la tapicería sobre todo. Y la llegada de los tejidos ingleses y del papel pintado ha generado un cambio tremendo. ¿Y con qué nos hemos quedado? Con dos componentes, con el diseño industrial y con la tapicería y papel pintado. Y hoy vamos a analizar el diseño industrial. Pero también a lo largo de los años hemos podido percibir que todas las variantes del diseño de interiorismo siempre tienen un componente de otra tendencia. Como por ejemplo el diseño industrial también tiene algo del diseño rústico. Y lo vemos justamente en las casas de campo que también se han ido actualizando, restaurando. Y las nuevas casas de campo, es decir, de construcción nueva, también tienen un diseño rústico. Pero muy actualizado y quiero hacer un pequeño hincapié aquí para que podáis ver que el diseño rústico también ha ido evolucionando. Pero volviendo al diseño industrial, como podéis ver aquí, las claves del diseño industrial son, por ejemplo, las paredes de ladrillo. El uso de colores muy serios, como por ejemplo rojo, tipo terracota, marrón, gris, muy oscuro y muchísimo negro. Y a nivel de materiales, la madera natural, hierro colado, bronce, latón pulido y piedra. Y si todos esos componentes tierramos en un espacio, una casa con diseño industrial, ¿qué es lo logramos? Pues justamente este, un espacio con un pequeño toque rústico, pero también a la vez muy acogedor. Simplemente utilizamos otros componentes muy diferentes que para una casa muy moderna, por ejemplo. Por favor, no os olvidáis suscribiros al canal, porque seguro que mis vídeos os inspiran un poco para hacer unos cambios en vuestra casa. Y el diseño rústico también ya lo hemos visto en otros vídeos. Aquí os dejo un vídeo del diseño rústico. Y el diseño rústico también tiene influencias de otros estilos. No todo siempre es rústico o moderno o clásico. El diseño industrial tiene algo del diseño rústico. El diseño moderno, por ejemplo, tiene algo del diseño contemporáneo. Aquí os podéis dejar otro vídeo, o sea, ¿qué os gusta más, el diseño moderno o el diseño contemporáneo? Y a continuación os quiero presentar un par de espacios donde vemos claramente que el diseño industrial se puede aplicar a la cocina, el baño, el dormitorio, el salón, por ejemplo. No es un estilo que no sea acogedor, simplemente estamos utilizando otros materiales que para otro tipo de diseño. Y si os hace gracia el diseño industrial, pues a continuación os presento un par de salones que son muy acogedores. Y si os parece demasiado duro este diseño, ¿por qué no agregar un par de plantas, por ejemplo? Lo hemos visto en el diseño vintage, muy de moda. La decoración con mucho estampado y muchísimas plantas genera un ambiente muy informal, igual que el diseño rústico. Aquí, o el diseño industrial, aquí os dejo un vídeo del diseño vintage. Seguramente os va a inspirar para, por ejemplo, agregar un poco de estampado en nuestras casas o plantas vivas. Espero que este breve viaje por el mundo del interiorismo, parándonos con el diseño industrial, os haya inspirado un poco. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal, tocar la campanilla, así siempre estáis informados de todos los cambios y nuevas tendencias del mundo del interiorismo de lujo. Gracias por estar ahí y espero ir a volver a vernos en el siguiente vídeo, porque no tenemos que redecorar este mundo. Gracias. Gracias.